Fernando Iglesias, gracias. Sí, arranquemos de acá. Gracias por la invitación. Primero, no estamos creciendo, lo que hubo fue un rebote, todavía no llegamos al nivel 2019, y el crecimiento ya se paró, ya todos los índices de construcción, de industria, dan mes a mes para atrás. Es decir, hay rebote interatural, porque la cuarentena, por todo, pero ya el crecimiento ya se paró, y es simplemente inercial, primera cosa. Segundo, la inflación, sí, esa es la que no se paró. Y es una inflación que anuncia más inflación, porque nosotros también tuvimos un problema inflacionario, pero una inflación causada por la corrección en tarifas y en tipo de cambio, lo que más hubiera eran las tarifas, y por la devaluación, porque nos habían dejado un atraso cambiario enorme. Acá tenemos atraso tarifario, atraso cambiario, estamos a mitad de camino yendo hacia la convertibilidad, volvieron las tarifas de cubrir 60, 70%, a cubrir menos del 30, y tenemos una inflación más alta. Así que todo eso es falso. Fernando, yo te quiero preguntar, sí, por supuesto. De lo que estábamos charlando. De los planteos de Javier, porque tenemos algunas diferencias. Eso te iba a preguntar. Primero, no es el Banco Central, es el peronismo. El Banco Central fue creado en el año 1936, y este es un tema que analizo en mi libro. Ah, sí, sí, en tu nuevo libro. Estaba en uno de los capítulos que publicaron un portal, creo que hablaba de eso precisamente, creo. Exactamente. Se creó en 1936, que fue un año de alta inflación. La Argentina, hasta el peronismo, tuvo de 1900 a 1945, inflación promedio, anual 1,6%. Con un Banco Central que funcionaba bien. El Banco Central se creó en 1936, porque había habido una alta inflación de, creo que 6 puntos, mucho más alto para, bajo para nosotros, muy alto para ese momento, crearon al Banco Central y la bajaron a menos de 2% hasta 1945. En 1950, después de los días más felices, Chivo, título de mi libro, en 1950 se era del 50% y no paró más. No es el Banco Central, es el peronismo. Bueno, los radicales tampoco con el Banco Central fueron ortodoxos. Bueno, ahí, a ver, todos los periodos en que hubo inflación tuvieron que ver con el desborde del gasto público, y con el déficit fiscal. Pero en eso, el especialista en todo fue claramente el peronismo. El que inauguró esto, la inflación, que es la gran fábrica de pobres, es el peronismo. Y yo quiero mirar un poco, miramos la historia, pero miramos para adelante. Yo creo que en este debate hay quienes dicen, bueno, devolvamos la independencia al Banco Central. Está muy bien la pregunta de Martín Detaz. Martín Detaz, estamos todos de acuerdo. Bien argumentada también, me parece, ¿no? Está muy bien argumentada, tiene un problema, que es la confiabilidad. ¿De quién? Bien, y la gente, en el mejor de los casos, si nosotros llegamos al gobierno y hacemos eso, van a decir, sí, estos tipos van a estar cuatro años. ¿Y después qué pasa? ¿No? Voy a traer plata, ¿no? ¿Y entonces qué es que hay que hacer con el hongosismo? Bueno, hay algunos que dicen que hay que dolarizar. Y yo creo que es una solución de última instancia y muy inaplicable. ¿Por qué? ¿Por el argumento que dimos? Es que la convertibilidad, que fue la forma de dolarización que adoptamos, una dolarización menos fuerte, se hizo después de dos cosas. Dos hiperinflaciones, porque todo el mundo se acuerda de la hiperinflación de Alfonsoyck, no se acuerdan de la hiperinflación de Menem. Se nos murió un ministro de Economía en el cargo. Miguel Roy. Y después del plan Bones, que fue, nos quedamos con toda la plata. Entonces, una vez que habían licuado todo, vos podías... Hoy si tenés que juntar los dólares necesarios para poder pagar los pesos que están circulantes, tenés que hacer una devaluación monstruosa. Bueno, entonces vos decís, hay que ganarla al peronismo. Hay una mejor. Hay una mejor, que yo creo que está... Yo ayer asumí como presidente de la Comisión del Mercosur y lo puse en la agenda, que es la moneda única. Y no es una originalidad. ¿Qué moneda única del Mercosur? Del Mercosur o del Brasil, después vemos. Pero tenés que convencer a un montón de países. Lula Silva dijo eso, ¿no? A ver, es una propuesta de Lula. Es una propuesta que nuestro ministro de Economía del momento, Dujovne, trató con la gente de Bolsonaro y que el ministro de Economía de Bolsonaro ha aprobado. Tenés que convencer a los industriales argentinos. Bueno. No, no, bueno. A ver. Ahí hay otro gran tema. El precio de la ropa baja seguro. ¿Cuáles son? Los industriales argentinos se deberían acordar que uno de los problemas que hizo estallar la convertibilidad fue la devaluación competitiva de Brasil en el momento crucial que terminó quebrando. Fue el 98. Sí. Ventaja de la moneda única, Fernando. Es, con respecto al... Primero, te da una perspectiva de largo plazo. No son cuatro años. Es un acuerdo general que va mucho más allá. Segundo, yo creo que el kirchnerismo lo aprobaría, el peronismo. No estamos a favor de la integración regional con los hermanos brasileros. Bueno, vamos a una moneda única. ¿Cómo no? Pero es que no le puede dar a la maquinita. Segundo, bueno, ese es otro porque lo explica. No queremos porque le queremos dar a la maquinita. Es como una convertibilidad, toda la moneda... No, es una moneda única en el sistema que fue en el sistema europeo, que arranca por un serpiente monetario de oscilación máxima que no podés violar y que después termina en una moneda virtual como el ECO y finalmente en una moneda efectiva. Otras ventajas. Primera ventaja. La economía de Argentina es muy diferente de la norteamericana. Entonces, las políticas monetarias son divergentes porque lo que necesitan ellos es muchas veces lo contrario. Con Brasil estamos sincronizados, de hecho. Y tenemos última ventaja fundamental. Un paso fundamental para una cosa que hay que hacer ya sí o sí. Ahora que tenemos un presidente europeísta que está de acuerdo con Macron, hay que ir al acuerdo Unión Europea-Mercosur y ir con una moneda única con Brasil, crear un enorme espacio con solo dos monedas. Un paso adelante enorme. Fernando, nos quedan segundos, por favor, yo te pido disculpas de nuevo, pero pudimos hablar todo seguido y estuvo muy... Súper. Alto nivel, ¿eh? Porque viste que están pidiendo, che, un poco de nivel. Bueno, acá tienen, muchachos. Propuesta concreta. No, no, claro. Hay un problema que es político también. Porque en el viri-biri te hacen creer que son distintos, viste, que va, Cristina, que... ¿Cómo se soluciona eso? Porque nosotros, vos conocés cómo funciona el periodismo. ¿Yo qué hago? No digo lo que dice Alberto Fernández y lo que le responde Cristina y Aníbal Fernández, eso es una crónica. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? No, bueno, a mí me parece que el tema de... De forma. ...de la interna del gobierno es importante. También es importante, me parece, distinguir y medir todo con la misma... A ver, no es lo mismo un debate interno en la oposición, que se da en todas las oposiciones del mundo, ¿qué? Entre Sanders y Hillary Clinton, para poner un ejemplo, que no están de acuerdo, que tienen variación, pero forman parte de la oposición, del Partido Democrático, y no es lo mismo quienes están a cargo del poder y que se están peleando y que tenemos un gobierno paralizado justamente por la interna oficialista. Exactamente. Y una cosa más. ¿Vos no crees que matemáticamente, yo se lo digo a Milley también, respondeme en todo caso, después lo hablamos en otro momento brevemente, que los votos de Milley no terminan quitándole votos a la oposición de Juntos por el Cambio y de alguna manera podrían ser funcionales a Cristina, más allá de lo que quiera Milley? Yo eso lo he dicho anteriormente y no lo dije en el pasado. El gran error, me parece, de las fuerzas liberales argentinas, nosotros necesitamos una revolución liberal y yo soy favorable a que Juntos por el Cambio se amplíe para el espacio liberal. Ahora, creo que fueron muy injustos, hoy lo vi mejor a Javier, reconociendo muchos de los logros, macroeconómicos de nuestro gobierno, como la no emisión monetaria, y el otro gran error fue haberse prestado para armar una lista por afuera. Por eso me parece que la vía es incorporar los liberales, independientemente de los nombres, Juntos por el Cambio. ¿No pasan un chivo? Dale. Mañana, 20.30, Feria del Libro, Sala Victoria Ocampo, presento los días más felices, un análisis económico del pasado y del presente peronista, y lo presentan tres grandes economistas. De la Unión Cívica Radical, Martín Tetás. Del PRO, Luciano Laspina, y de República de los Unidos, López Murphy. Gente que sabe de economía y que va a hablar del libro de un aficionado. Bueno, muchísimas gracias. Aficionado. Muchísimas gracias. Ahí, Laura, salud. Ah, Laura, la que presenta es Laura Dimarco. Ah, Laura Dimarco, la que presenta, que ahora va a compartir con nosotros. Perdón, Laura, me mira con cara de... Gracias, Fernando. Lujo del programa... Gracias.